Ahí está, gracias de todo corazón, gracias, con mucho cariño Avanzamos en esta noche con más ambiente, con más alegría lo que tenemos en nuestro repertorio A los tíos del festejado, José Luis Morales y Leticia Morales que radican por allá en Nuevo Orleans Con mucho cariño también, un saludo sincero, con mucho cariño para ellos Desde aquí, desde Salitral de Carrera les saludamos de todo corazón Vamos a bailar, el ambiente bonito variando en esta noche Conjunto Río y Gasto, se llama El Son del Primo, disfrutando, dice Y agarra y la baila del Primo Música Ándale mi primo Salitral de Carrera bonito A mi primo Raúl, por allá del Sacatón, un saludo para usted Música 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 Y sigue sonando El Río Échalo, lolo El Río El Río